El concepto soberanía. El concepto soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Porque el concepto soberanía que nosotros tenemos en nuestra cabeza y nuestra mente en la actualidad es el concepto soberanía producto de la Guerra Fría. Con las Alemanias, dividida por el muro de Berlín, aún no se había disuelto la unión de las repúblicas soviéticas que pues estuvo su disolución con la perestroika impuesta o promovida por Mijáil Gorbachev en el año 1985. El muro de Berlín, que ya lo citamos, en las Alemanias. Y en esa época, anterior a esa época, se vivió aquí lo que se llamó la Guerra Fría. Que eran las amenazas de las potencias sobre los países del tercer mundo. Y le imponían un patrón. Nosotros el concepto soberanía lo tenemos a la luz de la Guerra Fría, no a la luz contemporánea. Por eso yo insisto que el concepto soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Es bastante importante analizar esta parte. Para nosotros poder entender lo que son unas relaciones obligadas porque compartimos un territorio con un país inviable como lo es Haití. Pero que nosotros, Dios, nos ha permitido tener instituciones que si las relacionamos con las de Haití son sumamente sólidas y maduras. Por tanto, nosotros debemos revisar esta parte. Porque analizando esta parte nos encontramos con fronteras. Una frontera que en materia geográfica podemos definirla como una línea limítrofe que divide dos naciones. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana y Haití? La línea divisoria de los dos territorios. Del territorio de República Dominicana y del territorio de Haití. Pero esa es la frontera geográfica. Hay otras fronteras que se levantan a la luz de un mundo globalizado que en la Guerra Fría no se categorizaban, pero que en estos tiempos debemos de categorizar. Y esa frontera, por ejemplo, que nosotros vemos como una frontera territorial, también allí hay una frontera económica, hay una frontera política, hay una frontera estratégica, y esa frontera económica tiene mucho que ver con la soberanía. Recuerden que hay un principio de soberanía alimentaria. Porque la alimentación tiene mucho que ver con la soberanía de los pueblos. ¿Qué pasa con la frontera nuestra? Si la frontera nuestra estuviese en un nivel de organización, la economía de la República Dominicana fuera muy diferente. Porque la frontera dominico-haitiana es la fuente de enriquecimiento de muchos comerciantes, pero la fuente de empobrecimiento de toda una región. No, oiganme, es paradójico. Es la fuente de riqueza individual de empresarios, de comerciantes. No de empresarios, de comerciantes. Pero al mismo tiempo, esa frontera y ese comercio es la fuente de empobrecimiento de las regiones circundantes, tanto de Dominicana como de Haití. Porque no existe una regulación de Estado seria, un sistema aduanal que nos permita el aprovechamiento de los intercambios comerciales entre las dos naciones. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría si en vez de estarnos guerrillando los dominicanos y los haitianos diseñáramos un sistema de fronteras con un buen sistema de aduana, con verdaderos centros de acopio? El gran beneficiado sería la República Dominicana. Porque sería, inclusive, fuente de consumo para una población de alrededor 21 millones de habitantes, y no de 10. Los puertos seguros son los puertos de República Dominicana. En Haití, el sistema de puertos es un sistema vandálico, los pocos que hay. Y si nosotros levantáramos a cada lado de la frontera, en vez de un muro que nos divida, centros de acopio para el trasiego de mercancía con un sistema aduanal efectivo, ¿cómo viviría esa región? ¿Cómo vivirían los pueblos? No estuviesen los haitianos que pasar la frontera para venir acá. Pueden abastecerse en la línea de su propio territorio. Porque por un túnel de trasiego entre este local y el local que está del otro lado, y ese túnel que sirva de aduana para regular la transacción y obtener los aranceles, los beneficios, los impuestos, convertiríamos esa región en una fuente de riqueza para la República Dominicana. Porque hay muchos países que desearían contar con una balanza comercial positiva. Y el que sabe de economía sabe lo que estamos hablando. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener una balanza comercial positiva bastante importante de consumo como lo es la región de Haití, como lo es el país de Haití, como lo es la República Haitiana. Por eso yo insisto que el concepto soberanía debe ser analizado a la luz de un mundo globalizado. Porque en esa frontera como línea divisoria en materia geográfica se levantan otras fronteras que son bastante importantes. la condición geopolítica de esa frontera inclusive hay un eje que se pretende desarrollar y lo dijimos desde el momento aquel que el presidente Luis Abinader y permítame recordarle ese comentario hacía un triángulo que daba la señal del inicio del gobierno cuando cuando dio el primer Picasso en el puerto de Pedernales luego fue a Michis a inaugurar un puerto y luego fue a Manzanillo a la rehabilitación del puerto de Manzanillo que decíamos en ese instante que teníamos una balanza comercial también en ese puerto una balanza comercial positiva en ese puerto pero cogiendo la base de ese triángulo entre lo que es Pedernales y Monte Cristi con una buena vía con buenos centros de acopio es el eje de unión óiganme señores es el eje de unión entre lo que es Suramérica y lo que es la costa sur de los Estados Unidos Miami y la Florida y los otros estados adyacentes ¿saben lo que le estamos hablando ya? es decir es una apertura de mercado unirnos con Centroamérica con Sudamérica lo que es Venezuela y Colombia a 500 millas náuticas 500 600 millas náuticas de Pedernales igual pasa aquí en Monte Cristi en Manzanillo hasta Miami estamos hablando también de 500 y tantas millas náuticas es decir bastante cerca con aguas favorables para la navegación no hay mares turbulentos como podría ser vía Puerto Rico con el canal de la Mona es decir aguas que favorecen la comercialización entonces si seguimos cerrado con el concepto soberanía que este nuestro país y que para acá nadie me cruza y no analizamos el mundo de oportunidades que existe en la frontera dominico-haitiana vamos a seguir siendo un país sumamente subdesarrollado vía el atraso y no es lo que nosotros apostamos no es lo que nosotros apostamos yo soy una persona nacionalista amo mi país defiendo mi país pero entiendo también que soy una persona humana con una fe cristiana que nos llama a vivir en un mundo en un mundo del entendimiento no del mundo absurdo de las guerras ya las guerras pasaron los timis y diretes ya pasaron aplaudí sin poderlo expresar por razones de salud aplaudí la medida del gobierno de mantener abierta la frontera lo mismo que hice en el 1991 cuando Balaguer abrió la frontera en contra de la ONU que promovía un bloqueo para Haití nosotros no podemos provocar una hambruna en Haití porque entonces vamos a provocar una hecatombe que van a venir hacia acá y si vienen armados nos llaman a enfrentarlos pero si vienen hambriento no vamos a tener valor de disparar un arma no lo vamos a tener como nación vamos a tener que dejarnos invadir de un pueblo hambriento que busca comida y nosotros no podemos convertirlo en una hebra de la soga que estrangula al haitiano pese a que ustedes saben que la república de Haití tiene una fobia contra la república dominicana un resentimiento contra nuestro país que por más que nosotros hagamos siempre nos van a desagradecer pero nosotros no podemos trabajar en función del agradecimiento sino en función de las conveniencias imagínense ustedes nosotros con buenos puertos como lo tenemos con un buen sistema aduanal que pudiésemos montar en la frontera somos el centro de acopio de 21 millones de habitantes por excelencia 10 y algo que somos nosotros y 11 que son los haitianos ustedes allá nosotros aquí ustedes van a comer allá porque nosotros vamos a pasar comida para allá vendida las empresas se encargan yo como vendedor le voy a vender a una empresa haitiana a un comerciante haitiano y en el trasiego en ese túnel de entrega hay un sistema de aduana que va a medir el nivel de los impuestos y eso va para beneficio de la propia zona porque cuando yo decía hace un momentito que la frontera es la fuente de enriquecimiento del sector privado del sector comercial privado individualizado porque es que empobrece la región porque del beneficio de ese comercio el estado no percibe en lo más mínimo porque lo poco que se cobra por aduana lo poco no cubre los costos y si algo queda es para que la dirige desgraciadamente porque aquí todos nos conocemos en este país de ese comercio no percibe no percibe Gracias.